Esta hora de la noche nos conectamos desde pasaje La Señalada 0696 antes de llegar a Ovejero donde los vecinos vieron bastante uno en el segundo piso de esta casa de habitación tres compañías de bomberos están trabajando en el lugar ya conversaremos con el oficial a cargo con respecto a esta emergencia que se está suscitando en este sector repetimos pasaje La Señalada 0696 donde los vecinos vieron bastante humo en el segundo piso esta es la población el Ovejero pasaje La Señalada 0696 se está trabajando en la revisión del segundo piso y ya tendremos mayores antecedentes con el capitán a cargo de esta emergencia acá en población en Ovejero repetimos repetimos pasaje La Señalada 0696 Vomedio va a estar trabajando por la parte posterior de esta casa habitación. Acá en calle, en pasaje, la señalada 0696. Los vecinos vieron salir bastante humo desde entretecho del segundo piso. Se está realizando. Repetimos, pasaje la señalada. 0696, las señaladas 0696 por oración El Ovejero. 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 El Ovejero.